Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos aquí para compartir un tema importante. Queremos hablar sobre los sueños y en ese aspecto queremos ir directamente a la Santa Palabra de Dios. Hay muchas inquietudes, muchos interrogantes y queremos dar respuesta a ellos a la luz de la Santa Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios. Encontramos que José, los sueños que Dios le presentaba, tenían que ver con presentarlo a él como un príncipe, como un gobernante al cual vendrían su familia a inclinarse delante de él. Claro que por culpa de esos sueños o por culpa de la envidia que generaron los mismos entre sus hermanos, José fue vendido como esclavo y ensiliado de su tierra, de su patria. Sin embargo, estos sueños que Dios le había presentado, uno de ellos a través de espigas que se inclinaban delante de la suya o a través de las estrellas, el sol y la luna que también se inclinaban delante de él. Dios le presentaba la realidad de lo que Dios quería que se cumpliera en su vida. Y claro, José hizo la parte que estaba en sus manos para que estos sueños pudieran hacerse realidad. En José se cumplió en forma efectiva lo que significa a Dios rogando y con el mazo dando. Dios bendice el esfuerzo humano. La fidelidad de José fue grandemente recompensada para llevarlo de un simple esclavo como llegó a Egipto hasta el gobernante, el gobernador de la civilización más grande de la antigüedad. Pero el caso de José y los sueños no se detienen allí, sino que el propio José tuvo la oportunidad de salir de la cárcel a descifrar, a interpretar el sueño del faraón en aquel entonces. Eso nos dice que Dios no solo puede darle una revelación, un sueño para mostrar su voluntad, para advertir acerca de algo a alguien que está dentro de su pueblo, sino que alguien que pudiera estar distante de su pueblo, alguien que esté en una nación pagana, como en el caso de Egipto. Dios puede revelarle un sueño, puede revelarle su voluntad, pero note, faraón no entendió el sueño. La corte de faraón, los magos, adivinos, astrólogos, fueron incapaces de interpretar sus sueños. Lo que significa que aun cuando una persona que no está en los caminos del Señor recibe un sueño, una revelación, Dios utilizará a alguien de su pueblo para descifrarlo. Por eso tuvo que ponerse en contacto con José, aunque éste estaba en la cárcel, para descifrar sus sueños y para anticipar la advertencia de los siete años de hambre que sucederían luego de siete años de abundancia. Así que allí, solo en la vida de José y su entorno, vemos algunas cosas interesantes sobre los sueños. Pero además de esto, encontramos también en el libro del profeta Joel, como una profecía para el tiempo del fin, que llega hasta nuestros días, que en Joel capítulo 2, versículo 28, el Señor dice, Pasará en aquellos días, sucederá que en los postreros días, los ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es parte del cumplimiento profético, el hecho de que personas reciban de parte de Dios algunos sueños, algunas visiones, pero claro, todo esto tiene que estar acorde con la revelación que ya está escrita en la palabra. Un simple sueño, una supuesta revelación, es algo muy subjetivo para el ser humano, pero cuando hablamos acerca de probarlo con la palabra, o como dice Isaías 8.20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Así que definitivamente tenemos que probar por la escritura, probar por lo que Dios ha revelado antiguamente, lo que hoy puede ser un sueño. Para citarle un ejemplo, hace algunos años atrás, una persona dijo de repente que Dios le había mostrado que en un día específico, de un año específico, iba a ocurrir un maremoto terrible. Y que algunas personas incluso debían mudarse del lugar donde vivían, porque vendría un maremoto que arroparía prácticamente la mitad de lo que era la nación dominicana. Sin embargo, el solo hecho de estar poniendo una fecha para el acontecimiento, indicaba que eso no estaba acorde con la palabra. Porque para nuestros días, de acuerdo a lo que está revelado en las escrituras, no hay ninguna profecía de tiempo que tenga cumplimiento dentro de lo que es la época que nos ha tocado vivir. Solo ese detalle, ya algunos, aunque muchos se asustaron, causó mucho revuelo. Más de 400 personas se fueron para una montaña próximo a Villa Altagracia, en la provincia de San Cristóbal. Sin embargo, quienes conocen el fundamento de la Biblia, no tenían nada que temer, ni temían tampoco el hecho de descuidar algo que pudiera ser una profecía verdadera, porque sencillamente no estaba acorde con lo revelado. Continuando con lo que nos dice la Biblia, con relación a los sueños, recordamos como en los días del profeta Daniel, específicamente como relata Daniel capítulo 2, otro rey pagano, el rey Nabucodonosor, recibió también una revelación de parte de Dios a través de sueños. Y otra vez, noten que es el común denominador, Dios puso a ese gobernante pagano en contacto con uno de sus siervos, con un miembro de su pueblo remanente, con Daniel, quien pudo entonces descifrar, dar luz a su sueño, y pudo crecer incluso en la gracia, como podemos ver en el resto de la vida de este monarca, que tuvo sus altibajos, pero finalmente se consolidó en la creencia en el Dios verdadero. También encontramos en la palabra otros momentos importantísimos, donde los sueños tuvieron un lugar destacado. Estamos hablando del momento cuando Cristo vino por primera vez a este mundo. En torno a su encarnación y nacimiento, encontramos como los sueños tuvieron un lugar importante. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 20, nos habla acerca de que en el momento cuando Cristo nació, y vinieron los magos de Oriente, y comunicaron a Herodes que había nacido el rey de Israel, y querían saber dónde estaba para adorarlo, ante las palabras lisonjeras, ante las palabras de engaño de Herodes, de que fueran a investigar, y cuando lo encontraran, que se lo hicieran saber para él adorarlo, cuando en realidad él quería matarlo, dice la palabra allí en Mateo 1, 20, que se le apareció en sueños el ángel del Señor. Allí dice acerca de José también, de cómo el ángel del Señor se le aparece en sueños, y le habla acerca del movimiento que debe hacer, y de la decisión que debe tomar, cuando de repente, pues ahora María se encontraba que estaba en cinta. Pero luego encontramos el episodio de los magos, al que hacemos referencia, que se encuentra específicamente en Mateo 2, 12. Mateo 2, 12, donde dice que el Señor le advirtió a los magos en sueños, para que ellos no regresaran donde Herodes, le reveló cuáles eran las verdaderas intenciones de ese rey malvado, y ellos así pudieron regresar por otro camino a su tierra, después de haber adorado, después de haberle ofrecido, algunos presentes interesantes, al rey de reyes, que acababa de nacer en Belén. Los sueños seguirán teniendo un papel importante en la forma en que Dios guía la vida de sus hijos. Conozco por testimonio, y ha pasado en mi vida también, me he librado incluso de la misma muerte, por sueños que el Señor ha dado, algunos directamente a mí, a mi familia, y también muchas veces a otras personas, a veces distantes unos de otros, pero mediante los cuales Dios confirma que es un mensaje de parte de Él, y bien hacemos en prestarle atención luego de probar con las Escrituras que están acorde con la revelación divina. Así, de hecho, alguien me preguntaba en estos días, ¿cómo yo saber el significado que tiene un sueño que desde la niñez se ha repetido una y otra vez? He visto ese sueño muchas veces. En muchas ocasiones, lo que Dios está tratando con esto es recalcar algún tipo de mensaje al que debes prestar atención. En el caso de José, sus sueños eran justamente desde la niñez, y se repetían, y adquirían diferentes formatos, pero el mensaje era el mismo. Esa es una de las razones. Otras veces tienen que ver con algún tipo de sueño personal que la persona tenga, algún anhelo, alguna aspiración, y no ha logrado tener el cumplimiento, posiblemente en ciertos intentos ha fracasado, o carga algún tipo de trauma del pasado que se refleja en ese tipo de sueño. Como puede ser una cosa y puede ser la otra, por eso te recomiendo que vayas al Señor en oración y le pidas luz en ese sentido, y la respuesta te llegará. Te llegará a través de la palabra, a través de alguna persona que tema de Dios, que de repente te dé luz en ese sentido. Muchas veces sin tú referirle nada, te llegará la respuesta. Pero Dios no deja en incertidumbre a ninguna persona que con corazón sincero le pregunta sobre los sueños. También alguien me preguntaba, ¿es posible que el diablo sea el que inspire algún sueño en alguna persona? Y mira, cuando la persona está sobre todo próxima a despertarse, cuando está a veces en un plano de sueño, donde la persona misma cuando despierta y cuando relata lo que le ocurrió, dicen yo mismo, yo misma, no sé, dicen algunos y algunas, si era despierto, si era soñando, pero me pasó esto, tuve una lucha. Allí muchas veces el enemigo, a través de sus agentes, a través de los malos ángeles, a veces intervienen en la vida de la persona y pueden provocar uno u otro sueño, una u otra experiencia suprasensorial, puede ocurrir en ese momento. Eso es lo que ha ocurrido con algunas personas, porque vemos en la palabra de Dios, como nos dice Mateo 1.20, que un ángel del Señor le habló en sueños a José. Así que los ángeles tienen esa capacidad. Y claro, lo que puede hacer un ángel que venga de parte del Señor, no es lo mismo que un ángel que venga de parte del enemigo, pero son ángeles, son sobrenaturales a lo que estamos nosotros acostumbrados a ver. Así que por eso, en ese tipo de experiencia, también debemos buscar la orientación de lo que nos dice la palabra y también de otras personas experimentadas en la verdad de Dios que puedan darnos luz en ese sentido. Que el Señor siga comunicándote su voluntad a través de su palabra, a través de sueños, que pasen la prueba de la ley y del testimonio y que el Señor siga guiándote hasta aquel encuentro con Él en las nubes del cielo.